un buen rato me he parado ahí en la gasolinera y yo la peña que tal sí sí que hicimos peligrosos y estamos en peligro en moto tengo que ir lento porque no hay mucha gasolina 136 kilómetros es bastante no pero chaqueta desabrochada tío de calor cámara lo más para arriba posible la cámara tío que si no estás tomás acaba siendo que se ve muy para abajo yo también puedo ir recto bastante como si fuera en una scramble en una trail me podía ver comprar una trail cuidado que vamos hacia aquí el esquirol y luego vamos a south pero desde la parte de arriba no hace tiempo fui a south por un camino y un bueno se vio ahí en la parte de abajo hay que hacer más fotos con el móvil hecho una foto al bar donde comió como es plano puedo montar la foto en el vídeo si es 360 es más raro pero plano lo voy a hacer plano porque me duelen un poco las cervicales y se me cansa se me cansa más las cervicales todavía se llevó la cámara en el casco el esquirol nunca hemos pasado por aquí callejuelas he comido bien hay una una cosa típica y que me he comido las patatas de eulot así rellenas y tal está guay voy súper lento sí se me está quitando la calor y el móvil el móvil se sobrecalienta tío pero bueno el mismo ya se pone en plan mínimo esfuerzo y si fuera más chungo se apaga el móvil va metido una funda es mejor llevarlo en un imán fuera es igual tengo que mirar a ver si al mismo soporte le puedo poner un imán y llevarlo abierto en verano tío meter el móvil ahí es complicado carretera de curvita muy curvita no es para ir haciendo aquí el loco que si puede un poco más rápido pero yo que se voy muy de paseíto ahora derecha ar fresquito un poco menos mal he salido sin mear del bar a veces salgo de los restaurantes y se me olvida mear vamos a tapar el casco porque hay insectos volando y al que vayas a 50 ya ya te pueden dar una hostia un bicho por ahí a ver en la carretera está chula para 360 pero es que ya te digo estoy mosca estoy yendo al fisio y tal no sé si es por la moto por trabajar sentado las dos cosas llevo tiempo lo más reciente es esta moto espero que no sea por eso hay que hacer natación y poner el cuello fuerte pero ya te digo el último día ya me jodió más el cuello un por llevar la cámara y como luego hay trozos de autopista y tal rápido también o autovías y pues nada si fuera todo el rato así en carreteras así todo el rato pues puedo llevarla arriba que no noto nada de peso pero pero no luego hay cosas rápidas y de hasta la costa entonces mejor plana luego la saco yo con el palo y enfoco cosas pero plana todo plano guay nuevo en la carretera otra vez me quiere dar el amago de un coche tío llevo el día raro estoy sencillo pero bueno me hizo una resonancia y salió bien no puede ser nada hola no lo habéis hoy ha sonado clonk ha sonado algo pero como si me tiraran una puta piedra y eso que más toren toren a 100 y pico vamos más cebolla está en la moto que coño ha sonado como si me tiraran una piedra hay un pájaro que se ha estampado contra mi moto o algo ella que hay un picado del cielo que cojones tocas el movimiento de cuello aunque no es el momento es el sitio a ver aquí tenemos que subir en algún momento me meto por ahí que me gustan los caminos acabo en caminos hasta con la zeta estoy muy loco voy en muy lento porque estoy asustadizo puedes correr así en algún tiróncín de recta un pelín pero nada nada muy de tranquis luego le pongo música y cámara rápida y parece que gorra hostia la moto cada vez petardea más que guapo petardea cada vez petardea más eso es una propiedad privada y arriba me tengo olvidado del dolor de cervical cuando voy a la moto se me quita en parte pero luego vuelve y tengo que ir sin mano con la cadera sólo girar la cadera y ya tumba la moto creo que ya lo estaba haciendo en el último vídeo aunque sea poco porque porque se hace abdominales es que los coches se salen un poco de su carril incluso no soy de almorzar soy de comer acabo de comer en el bar ese que pondré la foto y de puta madre tranquilito sí que tendría que parar a mear en algún lado también ahora hace una temperatura cojonuda cuando se va un poquito el sol es que ya es un sol ya de verano esto vale tengo primer punto primer punto o es es el final de la primera ruta la ruta tiene varias como sólo se puede marcar siete y la hago en el google maps tengo tres rutas primera parte segunda parte y tercera parte la primera parte era venir a comer y un punto más la segunda parte tiene todos los miradores y tal y la tercera parte después de malgrat me mira como tío pegado a la eje no se pega ni a la derecha los putos coches imagínate la moto tienes que ir más pero a la derecha tú porque eres el débil esta no es una carretera va a ir plegando a ver la recta mete un tirón un tirón en la recta y ya está donde haya visibilidad y no estamos tan altos yo creo luego hay que subir más así si hay trocitos que está mejor se podría correr más y luego ya pues no y esa casa de ahí vive alguien te dio que siento más guapo va a vivir aquí y hay casitas por ahí poco si aquí hay un mirador un paseíto me meto con la moto porque no bueno coño que hace fotos sobrecalentamiento si ya ya pero tío sin internet no me puedes dejar de mejor abrochado aquí no se puede correr porque lo que hay en mucho paisaje no dice a ver venme como si fueras en un atraito recto sabes y así veremos correr por aquí es casi de subnormal porque la carretera está lo que tiene es muchísimo paisaje y es muy estrecha y hay gente también entonces el peor sitio va a correr aquí es donde hay que disfrutar del viaje totalmente del paisaje y debería de ir pues lo más recto posible como si fuera una custom o algo para que se vea una turis esa no esa que ha pasado son como turistas no es por turismo no lo que esta carretera pues no llega arriba del todo tampoco eh me pensaba no sé subir arriba del todo ya para eso tiene que ser una enduro y meterse por cualquier camino que suba para arriba hay que en el maps se ve los caminos lo más pequeñito pequeñito de carretera que hay la línea gris más fina suele ser un puto camino quiero que me dé el fresquito hombre hay un tono fresquito si no hay no te salgas de tu carril coche es que ves que la peña va por el medio en el coche como para ir corriendo wow espérate que esto está cortado pero que dicen men a ver todo y por aquí yo no tengo otra ruta en él soy vecino lo siento si no como habría que bordear por el lado prohibida la entrada sólo para vecinos tío no jodas hay un restaurante y todo es que si no como voy donde salgo es que si no como voy donde salgo bachecitos bachecitos joder que cierran el pueblo aquí delante hay un mirador si uy que guapo este mirador por mente peña a la izquierda hay un mirador luego saldremos por allí ahí se tiene el poder y he puesto Chau, chau. 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 Qué guapo este pueblo. Quiero vivir aquí. Bueno, ya empezamos Ya empezamos, peña Hay un trozo de camino, porque hay un mirador Que voy y vengo, pues ya está Ya tenemos el offroad de la Z Hoy, hay un mirador aquí abajo O sea, ahí estoy yendo Otro mirador que hay aquí abajo Que sea foto del móvil Enfoco con la cámara Me cago en Dios, no será muy chungo, ¿no? Está muy sequito, se puede, hombre, se puede A 14 por hora, en segunda 20 por hora, que si quieres Culeo de adelante, me voy por el barranco No, si se complica mucho De ir a vuelta, pero no creo ¿Cómo te mola lo marrón, eh? El offroad, hombre, es que para llegar a sitios A veces es necesario Tiene que haberme comprado Una trail, aparte de ir más recto Mi espalda, tío La amortiguación más blandita Que no pego las curvas a lo bólido Da igual, con esta tampoco Es que La velocidad punta, hombre Hoy he pegado un tirón a 180 Así como que no quiere la cosa Eso con una trail de la 2 No, no llegan Oh, qué guapo Sí, sí Esta zona es lo suyo Y por ahí había otro Otra vuelta, creo O sea, yo Puse ir y venir por el mismo camino Que es este, pero Podía bordear por otro lado Cuidado Cuidado Que la piedra Es lo que más se va la moto aún La rueda lisa, vamos Se va todavía más Aquí te da el aire fresquito Limpio Y te sube la vitamina D, tío Que la tengo baja Te sube la vitamina D Más de falta Me podría levantar el culo Para notar menos que la amortiguación No es la suya Pero bueno Por aquí Es camino Pero de puta madre De bache me refiero Y de agarre Pues no te creas Tío, o sea Eh, el ABS hace lo suyo No derrapo Oye, que quiero derrapar No derrapan, no Le cuesta mucho derrapar Ah, bueno Y ahora viene carretera Ahora se nubla Y se pone a llover No Eh, espérate Espérate que viene trozo así Y luego empeora Venga, que ya estamos aquí Desde aquí se ve el pantano Porque estamos justo En la parte de arriba Yo cuando vine Dije, molaría ir al otro lado Eh, pues ya está aquí Uy, uy, uy Piedrotes Cuidado Cuidado que aquí sí que se puede ir La rueda delante Con alguna piedra Se puede hacer off-road Con la Z Te la puedes cargar también Pero bueno Vamos, hombre Dame, dame Hostia Hay trozo allí Uy, uy, uy Es que delante luego sigue para la derecha Lo suyo lo vamos a bordear El mapa no me lo cogió, ¿no? Tengo el punto Y volver hacia atrás Pero podemos ir al punto Y bordear por la derecha Toda la montaña Uy, 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 uy Este suegro está fatal Nada, no creo que se complique Para que no pueda llegar, ¿eh? Ya estamos aquí casi Este momento sabía que iba a ser más lento Opa Ah, podría ser un trocito así asfaltado, tío Cuidado Que va asfaltado Luego viene tierra Y girl Luego se viene por allí detrás No, que va Es más chungo el otro camino, ¿eh? El otro camino que bordea Todavía es más difícil O sea, no lo voy a hacer Acabo de ver la entrada Que viene por allí Y es más chungo aún ¿Esto lo llamaba mirador o qué? Porque luego el camino empeora Ahí hay que dar la vuelta ya Ah Pues no sé yo A ver si apoya Tío, la pata No sé si, ya si, yaрам Entonces, ya hay que dar la vuelta ya ¡Gracias! 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 ¡Aquí es lo tonto! ¡Avanejado! por aquí pone cortado, por aquí no es por delante carreterita pequeñita pues tampoco puede correr aquí, aunque haya menos hostia, que bache chaval tampoco es para correr esta carretera te tranquis irá menos peña, pero ¿quién pilla esta carretera? si ahí ponía solo para gente del pueblo o sea, si haces caso a las señales y no eres del pueblo no entras, no puedes salir por esta carretera fuck está guapo esto aquí elevado respira aire fresco, tío totalmente y seguimos subiendo, eh, tío por aquí a la derecha está super guay también, tío joder, no habrá más miradores aquí igual tengo que parar, aunque sea para enfocarme uy, qué baches ¿qué es esto? qué miedo hola hola, qué miedo de puente, chaval que se cae ahí la moto qué guapa esta carretera, nene espacio natural pues eso qué guay voy a bordear toda la montaña, creo, para arriba hay placas solares en algunos puntos, eh por aquí uff, que te vas por ahí para abajo ni con una enduro jajaja, qué locura a ver, si pillo un canto o grabo un poquito recto o algo adiós cuidado con los cráteres aquí estará el loro, eh a ver si va a venir un cráter sin arreglar y te caes de boca te caes de boca a ver no me eches de la carretera, tío se puede pegar más, eh hostia, otro puente mira, mira, mira qué miedo qué miedo mira hostia, qué miedo es mejor pasarlo rápido eso, eh que lo yo qué miedo de puente raro ala, qué guapo, tío pero también vamos tarde no he sido de correr pero yo qué sé tampoco tan lento, vamos si viene un coche me freno si no, no a ver alguna quién vive aquí la Venk ver, aquí parante tenéis imágenes es que no veo como venga un coche aquí me tiran pa'l barranco, men la Venk ¿esto qué es? ¿quién vive aquí? joder qué guapo, men hola hola ah, no, no, no vale, vale pensaba que era camino por arriba se viene camino no, 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 no uy no, aquí es carretera uy, qué vértigo, tío me está dando vértigo veo delante qué guay cómo bordeamos esto y seguimos subiendo, tío la verdad es que esto era más guapo entre 60 pero ya no, tío eh, eh, eh no, camino no, eh hostia no, solo un trocito aquí de putear ala, ala, ala acabarán camino, nen Z400 Adventure, tío acabarán camino a ver, aún es tierra esto el lado de el otro lado de Sauer, así de los pantanis tengo que ir recto a ver, me fuera una trail vaya tela qué guapi aún es carretera aún qué chulo una casita por aquí arriba joder, es que era una vuelta y había más caminos pequeños, eh creo que había como para hacia la derecha tirar por uno que eso sería camino seguro no sé si lo hemos pasado ya se veía como para tirar a la derecha por un lado en el maps pues era camino pero de la hostia de la muerte levanto el culo un poco vale estos no tienen redondas son es que es muy muy raro wow hostia que se viene todo todo camino al final acabaremos en un pudo camino no veis el maps son todo curvitas tío curvitas súper pequeñas a ver mientras sea de cemento ahí aún no pasa nada la amortiguación jode un poco pero si no es tierra y es lo mismo porque al final voy a la misma velocidad porque si la amortiguación sufre no voy a ir aquí a 50 por hora voy a 20 y si es un camino también voy a 20 o sea al final es lo mismo gracias aquí a pasar el domingo ¿verdad? si fuera un atrás pues vas de pie porque si pillas un bache sufre menos de atrás sufre más de adelante sobre todo hay que mirar que no pilles un bache que te vayas de boca porque al ir de pie yo voy de pie pero como haciendo fuerza para atrás ¿sabes? un poco así hace piernas la verdad joder se va a hacer largo esa casa ahí tío ¿de quién es? esto que es que bajada se va complicando por un momento a ver menos mal queda asfalto porque si empezamos así y acaban un camino con esta bajada y tal aquí hay un traqueteo que flipas hostia se va complicando pero ya no puedo irme para atrás ahí va ahí va nada yo creo que pasa gente por aquí yo creo que que no esté mojado ni nada raro ¿vale? por favore no creo que acabe siendo un camino de mierda veo cemento veo cemento hasta en el peor momento veo cemento que guapo ¿no? este sitio una fuente eso va no no es una fuente ¿qué coño es eso? wow 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 no sé si lo oiréis en el vídeo lo acabaréis oyendo algún día pero que quizás son estos loco no te salgas para el otro lado aquí hace como fuerza para el lado mi cuerpo quiere volver y hago fuerza en el manillar para seguir bueno igual hay que tirar sacar más el cuerpo y la pierna es que no me gusta tumbarme tanto ¿sabes? y ver torcilla la carretera llega un punto que no yo creo que estoy lejos de tocar la estribera pero yo que sé me da rollo parece que veía aquí arenilla en medio de la curva estos problemas me estoy dando un poco con la huevada ya hay con la huevada en el depósito pues saca la pierna un poco y así ya lo suyo si con chándal si te cae no es buena idea vamos cuando las curvas no se anchungan si puedo meter el tirón es que me duermo quiero ir un poco agresivo y luego me duermo y ya me quedo en plan tortuga ya yo luego me encuentro un coche pues lo debería adelantar ya esta carretera tío está guay para venir con más gente otro día venga solecito aquí para adelantar no se yo si no lo veo claro no adelanto aquí le puedo meter chicha para llegar adelante oye en mi aire o que no oye en mi arenarina se viene guapa la nacional viene en curvas estos son curvas rápidas bueno que tengo que o de que aire ya empezamos con el aire y luego viene una carretera ya pequeña tío qué ruta nene qué airecillo giro a la izquierda por aquí espérate no 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 giro estoy viendo una gasolinera ya no sé ni qué rutas puse tío esta era la segunda parte joder está guapa esta carretera también bastante guapa si estás cansado la podrías haber dejado para otro día pues sí sí que podría pero bueno mira ese que va por el otro eso ya me corta el rollo ver un coche por el otro lado tío que se sale de su carrín pero no sé yo la ruta esta no toma mis planes creo 8 minutos hasta el siguiente punto pone es que vas ahí con la pierna y luego haces el tirón de manillar si lo haces de golpe vale te va al suelo si ahí voy con dos personas es que no podría ni tumbar así ni nada cuidado hay que ser suave progresivo me parece que mi técnica esa de salir así con giro tan brusco no es muy buena que no pasa nada en esta moto pero en otra hay que ser más suave me parece a mí joder nada y no puedo ir todo el rato rápido me quedo lento porque voy ya como atrofiado me mareo y tengo que parar y después si te marean tienes que hacer ruta más corta y si voy todo el rato por autopista me duermo no hay manera tío el hombre que te duerme venga a la recta es que esta carretera no estaba programada no sé no me acordaba pensaba que ya era rollo nacional hasta 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 yagostera claro nacional hasta yagostera pero todavía estábamos por aquí arriba bajando es que no me fío del otro carril hay peña que se mete por el otro carril en la curva y si viene uno que está más fuera de su carril que dentro ¿qué? tienes que hacer una corrección en plena curva eso es jodido vamos vamos rodilla vamos rodilla vamos vamos ay 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 pero me hace cosas raras en la moto hay que hacerlo más fino no porque si haces eso así y pillas algo que resbala en el suelo es cuando se me va a ir más de la cuenta plego muy raro no tío estos están muy locos plegan muy raro están muy locos tampoco se están poniendo esta carretera mejor para plegar se está estrechando rara con la valla ahí tan cerca está guapo también antes de ir a Gerona esto vean antes de ir a Gerona San Esteve de Yemen granoyers pero no no es de molleno joder pues vienen vienen más curvitas para adelante a ver otra carretera pequeña estoy flipando pensaba que tenía que estar en Gerona ya en Yagostera y pillé más carreteras aquí tío dios mío vaya rutón y no 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 ¡Ah! ¡Vaya carretera, tío! No puedo plegar más, no sé 50 y algo, 60, no llego Me quedo lento Bueno, luego veo a 70 de golpe ¡Hostia puta, eh! Pero qué ruta coge para llegar a Gerona, pedazo mamón Es que todo el día de curvas, tío, acaba uno transpuesto, ¿no? No vea, eh, vaya ruta que me tiene el mapa Igual me pasé, eh, todo el día lleno de tanta curva Igual me pasé un poco, ¿no? Giro a la izquierda, pillo otra carretera ¡Uy, uy, uy, las palomas! ¡Uy, uy, uy! En esta se más corta que hace los baches Que hay unos baches raros aquí, se rompe la moto Aquí hay otra que sale ahí en medio Es la que vamos a hacer hoy La GIF 6744 Esto es más fresco, venga, le puedo meter caña, eh Y hace más fresco también Mejor Que estaba pasando calor ya Esta carretera Tiene buena pinta En el dibujo Tiene tráfico, o sea, que tampoco te vuelvas loco Eso de comerte los carriles, tío Es que no me fiaría nunca Joder, hace frío de golpe Es por aquí Ni puta idea GIF 6821, vale, es otra Uff, a ver A ver cómo es Si no, podía haber cogido la de Tosa de Mar Que es más rápida, pero Creo que es más rápida Y ahora conocemos la otra La que va de Iagostera, Tosa de Mar Esa está guapa, pero A ver, la carretera esta Esto está recién asfaltado Lo que pasa es que era asfaltado Hay cosas manchadas Vale, solo este trozo Digo, le falta a lo de en medio, ¿no? Aquí está lo de en medio Claro, esta va a ser más Más pequeñita que la otra Cruji o algo ahora mismo Va a ser más pequeñita que la otra Que la que va Tosa de Mar Pero venga, habría que verla No tiene rectas, eh O sea, que venga Vamos rápido, coño Súbete la cámara Y al cuello Es bastante incómoda, eh Tiene muchos baches Mierda No me gusta Que tenga tantos baches Joder No está plana, tío Es muy incómoda Tiene mucho traqueteo de baches Le podría poner la amortiguación Un toque más blanda yo Y aquí supongo que habría agujeros, eh Porque esto lo han renovado y todo Seguro que estaría hasta peor Corre mucho, eh Con este suelo tan incómodo No veo nada No me fío de nadie Pues había que verla Esta no la voy a repetir Más bien me voy a acordar De que hasta que no la falten de nuevo O algo muy incómoda No es que tenga agujeros Pero es que es totalmente inestable, tío El asfalto, tío Esto cuando lo asfaltaron, tío Eran becarios o algo, nen Va pegando baches No lo han hecho plano, tío Qué mierda, nen Las curvas que tiene y eso Molan, pero Qué giró más de la cuenta Qué botes Hasta la del Monsigny estaba mejor Ahora Luego tenía una costura por ahí en medio Esta estaba deforme Más... No estaba plana Pero no tendrá una costura de esas Y el Mini, tío Este es más moderno Si no, mi Mini aquí No estaría guapo tampoco Hacer curvas con el Mini aquí, tío Los baches El Mini con los baches, nen Mi Mini se notan mucho los baches, tío Bueno, ahora se viene bajada Hemos subido Es como la correría esa Pero la correría está muy arreglada Ya vamos a ver mar bajando Ven Tantaña la que va Carretera tallada por allí Una iglesia toda vieja Quizá un Perín Ya era un Perín mejor Pero hostia, tío Huele a playa Nada, nada Unos baches muy hijos de puta Y hace bajada, tío Y habría que girar con la cadera lentamente Y no con las manos Ahí tranquilito Con una Enduro Con una Enduro también por aquí Se plega diferente Pero qué más da Si voy todo tranquilo, ¿sabes? Con una Enduro al menos va cómodo, tío A esta sí A ver, que lo podría aflojar del todo, ¿sabes? Ponerlo lo más flojo posible El amortiguador Para decir otro al cambio Está en tres Tiene tres posiciones Creo que uno es la más dura, ¿no? Dos, tres Sería en medio tres Pero no sé Le queda cuatro y cinco Creo 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 que uno es duro Y cinco es blando De que andan dos posiciones Puedo ponerlo dos posiciones más blanditos O de esta bajada, tío O sea, cerarda, ¿eh? Está guapo, ¿ves? Está guapo Las pistas, sí La carretera, pues, bueno Habrá que poner la Kawasaki Lo más blanda posible Que aún así Está bien Es durita Que no puedes pillar las curvas Muy, yo que sé Muy duro Muy desbólido Es que tampoco lo hago Para mi estilo de conducir Ya Ya estará bien Ya, tío Uh Esta está guapa Tener la línea de fuera Tiene un mejor acabado Cuidado que tiene un poquito de arena A trozos Esta tiene un mejor acabado Para correr Un poquito más Voy lento, ¿eh? Creo que voy rápido Y voy lento Me pasa muchas veces auss Masters Cuidado 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 Me El Espíritu Santo una peña soy del lento dios soy del lento y ya está porque me voy a correr y no voy seguro a una salida acelerando y hasta eso lo porque me gusta los como suena y luego aguanto miradores más para ante un mirador es que no pido la jugada ni 60 la pido 50 a No es aquí el mirador Hay un mirador más para adelante Pues no haya pasado Yo por aquí está guapo Ahí el ABS ha hecho lo suyo Si no, venga, no me da tiempo de frenar De la bajadita Una moto más pepino ahí Frena mejor, acaba yendo más rápido seguro De aquí gastas a medias, ¿no? Let's see No, 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 no Aquí hay un mirador Pues aquí venía yo Bueno, bueno Joño, paré con el colega a hablar, tío Qué buen rollito Pero me ha entretenido más Esas carreteras de Colliura para arriba Colliur Hay que hacer, ¿eh? Un poquito hasta Francia y tal Hay que hacerlo, hay que hacerlo Alas, se ha movido esto En serio Creo que ya no estará ni grabando O sea, ¿no? Tosa de mar de este lado ala se ha saltado el gps tío todas veces loco claro que puedo pegar la 60 tío o salir directamente más fuerte pero me quedo rajado tío al menos a las 60 del rato tío puto maricón ahora un ratito ahí hablando se me ha quitado el atrofio se me ha quitado el atrofio de conducir que llevaba todo el día muy atrofiado